Hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles esta noche de martes 19 de enero En esta ocasión queridos amigos les quiero hablar sobre este gran fraude que está haciendo este gobierno de la cuarta transformación o mejor dicho de la cuarta deformación porque está acabando con todo está dándole con todo el respeto de ustedes en la madre a todo Ya todos los mexicanos hemos visto lo que es capaz de hacer este gobierno con tal de conseguir lo que quiere con tal de hacer lo que ellos quieren Y sobre todo el principal mañoso corrupto y mentiroso Andrés Manuel López Obrador este mal llamado presidente quien se cree un mesías se cree el rey se cree el salvador de México Como dice López Obrador está creando la nueva patria y como dicen en Venezuela la nueva patria grande Coincidencia no lo creo todo hace parecer que esto es una copia barata de este socialismo podrido Pero antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a muchas más personas Como les estaba comentando queridos amigos hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante Y se trata sobre los famosos servidores de la nación o siervos o cuervos de la nación como usted le quiera llamar De este gobierno de cuarta y quienes también son parte de los comités de defensa de la cuarta transformación Que también es una copia barata de Cuba y Venezuela porque allá se llaman comités de defensa de la revolución Y aquí en México se llaman comités de defensa de la cuarta transformación ¿Defensa? ¿Defensa para quién? Si los que necesitamos ser defendidos somos los mexicanos No un político que esté acabando con nuestro país No un político que se quiera adueñar de nuestro país y se esté convirtiendo en un dictador No queremos proteger ni defender a un personaje tan nefasto y malvado como López Obrador ¿Qué le pasa a este señor? Y recordemos que hace unos días fue polémica que los primeros en ser vacunados sean los propios servidores de la nación Estos jóvenes que andan con López Obrador en toda la república que, repito, son también parte de los comités de defensa de la revolución o de la cuarta transformación Esto fue tendencia y polémica hace unos días porque nuestros médicos están muriendo, están falleciendo, están enfermando en los hospitales a causa del COVID-19 ¿Pero qué creen? Estos famosos cuervos o servidores de la nación fueron los primeros en vacunarse Como que si ellos estuviesen allá en el campo de batalla dentro de un hospital partiéndose el lomo y dando la vida por los demás mexicanos Ellos no están haciendo eso Y a continuación, mexicanos, les voy a revelar la causa real por la cual fueron vacunados antes que los médicos que están en la batalla ¿Por qué López Obrador y Hugo López-Gatell contemplaron que estas personas fueran vacunadas antes que los propios médicos y que los propios mexicanos más vulnerables? ¿Por qué? Porque aquí tenemos los videos de los medios locales que están en redes sociales y que hemos conseguido Para que usted, mexicano, se dé cuenta de lo que este gobierno está haciendo Y el principal cabecilla de todo esto es Andrés Manuel López Obrador Por favor, vean mexicanos, para qué sirven estos servidores de la nación Vean por favor, que son puros jóvenes, puros jovencitos Estos son los servidores de la nación A los que López Obrador también les regala dinero mensualmente Estos según son los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Esto es increíble Es una red de cínicos Es una red sinvergüenzas De corruptos y parásitos del gobierno Para quién trabajan y qué es lo que hacen estos cuervos de la nación O servidores de la nación, perdón Vamos con este video ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje hasta ahora! ¡Cállate! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Llegas, llegas! ¡Llegas, llegas! ¡Llegas, llegas! ¡Llegas, llegas! Bueno, ahí están los famosos servidores o siervos de la Nación, protegiendo el paro del Presidente de la República, Andrés López Obrador, y nuestro movimiento aquí, por esta comunidad de palos gordos, la gente ¡Alcuna es llamada! ¡Un pueblo de Tampajo! ¡Aquí va a ser venido! ¡Salvamos! 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 ¡ XYZC bumping! ¡Salvamos! ¡Gracias! 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 ¡Haga encilado! ¡Gracias! Bueno, los servidores de la nación aplauden en la salida del presidente! Y bueno, mis amigos, ahí lo tienen. Estos, estos que ustedes acaban de ver en el video, esos son los servidores de la nación. Esos son los jóvenes construyendo el futuro. Esos son los ninis. Esos son a los que se les regala el dinero mensualmente sin hacer nada. Porque es el nuevo batallón de porros de Andrés Manuel López Obrador. Estos que traen la casaca a café, con dicen gobierno de México, desarrollo, servidores de la nación. Esos que corren con chaleco café son sus pagados y porros de López Obrador. ¿Hasta dónde ha llegado este gobierno para tener un ejército de jóvenes pagados al servicio de López Obrador, cuidándole a López Obrador? Y sobre todo, usted se dio cuenta en el video que no lo cuidan de alguien que le quiera hacer mal a López Obrador. Lo cuidan del propio pueblo bueno y sabio que se le quiere acercar a López Obrador a reclamarle lo que nunca ha cumplido y lo que no cumplirá. Estos jóvenes son reclutados, pagados, adoctrinados en el socialismo al estilo Cuba, al estilo Venezuela, porque esto también ocurre allá. ¿Dónde carajos están los padres de estos jóvenes que le aplauden, alaban y cuidan a López Obrador? ¿Qué pueden aprender nuestros jóvenes siguiendo a un dictador, cuidando de la propia gente del pueblo bueno y sabio a López Obrador? ¿Qué es lo que hacen estos jóvenes? Este batallón de jóvenes, porque no son 20 ni 30, son más de 50, usted lo acaba de ver, que van alrededor de la camioneta rodeando a López Obrador para que la gente no se le acerque. ¡Pobrecito! Este dictador de cuarta y este fue el motivo por el cual López Obrador y Hugo López-Gatell decidieron primero vacunar a los servidores o cuervos de la nación antes que a los doctores que están en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque son sus siervos de López Obrador, no de los mexicanos. Son sus aplaudidores, lamebotas y siervos de López Obrador. ¡Qué coraje, señores! ¡Qué coraje que esto esté pasando y que los mexicanos no hagamos nada por detener a esta sinvergüenza presidente, mal llamado presidente de México! Bueno, ¿y ustedes qué opinan, queridos amigos? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas. Y te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video de información de nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad! ¡Hasta la próxima!